el robot básico va a tener también un detector de línea el detector de línea dispone de dos sensores que detectan un color oscuro o un color blanco su programación es muy sencilla porque cuando le indicamos valor cero él nos va a avisar en el caso de que los dos sensores vean un color negro el valor 1 será cuando el izquierdo va a ver color negro y el derecho va a ver un color blanco el valor 2 será cuando el izquierdo vea un color blanco y el derecho un color negro y el valor 3 será cuando ambos sensores estén viendo un color blanco vamos a hacer una pequeña prueba utilizando el sensor sobre una línea negra colocamos la banderita vamos a control por siempre para que repita el bucle de forma indefinida y vamos a colocar también una condicional la condición va a ser que el robot vea una línea negra por tanto debe de tener aquí un valor cero cuando el director de línea vea un valor cero quiere decir que está encima de una línea negra busquemos el sensor seguidor de línea sensor sigue líneas hay que tener cuidado y verificar que el sensor está conectado al puerto 2 que es lo habitual lo colocamos aquí como como condición y entonces lo que vamos a hacer es que cuando vea una línea negra se van a encender los leds en rojo y cuando no vea una línea negra o vea un blanco por ejemplo va a encenderse el led azul vamos a conectar nuestro robot y vamos a hacer algunas pruebas con el sigue líneas conectamos el robot lo encendemos vamos a cargarle nuestro programa vamos a conectar puerto serie con 5 actualizamos para borrar cualquier tipo de programa que tenga en la memoria pulsamos en la banderita y ya tenemos el led azul porque en este momento no está viendo ninguna línea negra está viendo color blanco si yo le acerco la línea negra a uno de los sensores este la ve si le acerco la línea negra a otro de los sensores este también la ve y cuando vea la línea negra a ambos sensores se encenderán los leds en rojo si la retiro se ponen en azul vamos a hacer un pequeño programa con nuestro sigue líneas lo que queremos hacer es que el robot avance hasta que encuentre una línea negra en ese momento se va a parar durante dos segundos y va a retroceder durante otros dos segundos como queremos que el robot sea actualmente independiente vamos a usar el programa M-Watch vamos a control queremos que se repita de forma indefinida digo por siempre y usamos condicionales vamos a usar dos condicionales usaremos también elementos operadores en los cuales vamos a determinar si el robot está viendo una línea negra o una línea blanca si está viendo color blanco será tres vamos a robot y buscamos sigue líneas entonces duplicamos si está viendo color blanco ¿qué debe de hacer? los motores M1 y M2 M1 y M2 deben de avanzar a 100 si ve una línea negra que sería color 0 si ve una línea negra ¿qué deben de hacer los motores? pues duplicamos duplicamos primero se deben de parar y se van a esperar dos segundos y después ¿qué van a hacer? van a retroceder durante otros dos segundos entonces este programa este programa se va a repetir de forma indefinida cuando el robot ve color blanco bajo él va a avanzar cuando ve una línea negra se va a parar durante dos segundos y va a retroceder durante otros dos segundos y después si ve color blanco volverá a moverse hacia adelante vamos a subir vamos a subir al robot el programa para que pueda funcionar de forma independiente lo conectamos lo encendemos pulsamos en puerto serie con 5 actualizamos vamos a modo arduino y subimos el programa vamos a sujetar el robot porque cuando se cargue el programa se pondrá en marcha ya podemos desconectarlo y podemos apagarlo porque en realidad el programa está cargado dentro del robot lo encendemos y veremos como avanza hasta la línea negra separa dos segundos retrocede dos segundos y vuelve a avanzar hasta volver a llegar a la línea negra vamos a subir vamos a subir